Bienvenidos otra vez a la Cocina de los Trujales, amigos. Mira, con el frío que está haciendo, con la que está cayendo, tenemos una receta preparada, pero me ha venido a la cabeza, voy a preparar una sopa de cebolla. Los ingredientes básicos, económica y alimenta. Vamos a necesitar un poco de pimentón, la cebolla, un diente de ajo, dos bolicas de pimienta... ...un filete de jamón de cada mocha, una barra de pan y ya os explico la receta, ¿vale? Voy a poner a calentar ya el fuego. Echaremos un poquito de aceite de oliva. Cortaremos la cebolla en juliana, muy finita. Contra más fina, mejor. Lo rehogamos todo con el aceite de oliva. Vamos a ponerle un diente de ajo a láminas. ¡Coño, no llores! Lo malo que tiene la cebolla de invierno es que pica y te hace llorar. Pero claro, el invierno llega aunque no quieras. Como quieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris a las marinas. Sentimos un crujido frío seco. Tenemos la cebolla pochándose. Vamos a echarle un poquito de pimentón dulce, un poquito. El jamón lo vamos a cortar a tiritas finas. Ya tenemos la cebolleta pochada con el jamón, el pimentón. Y en casa, en estos días, siempre procuramos de tener algo de caldo. El caldo del cocido que hago yo aquí en los Tujales, siempre me guardo un poquito para hacer comidas. Lo echamos. Lo echamos un poquito más. Mientras tanto, se hace la sopa, que nada, en 10 minutos la tenemos. Vamos a hacer un poco de guarnición. Vamos a cortar de la barra de pan de ayer, por ejemplo. Voy a cortar cuatro tostadetas. Lo voy a poner aquí porque voy a hacer un pan de queso. Con queso rallado. Podéis utilizar cualquier queso. Ponemos encima. Fijaros que es fácil. Bien de queso. Mientras se hace la sopa, cinco minutos en el horno, que se gratine. Y ya tenemos el plástico. Bueno, amigos, ya tenemos la sopa, el pan de queso. Un plato. Fijaros. Fijaros como huele. ¿Qué nos queda? Lo vamos a poner aquí. Dos trocitos. Qué plato tan bueno, tan económico, tan rico, para que está cayendo. Con este plato calenticos a la cama, una buena compañía y que no se os rompa el amor Come como en casa, come saludable, come los frujales